¡Zombie Apocalypse! Battle Royale Y ya estando aquí Lo que tienes que hacer es quedarte Agachado por más de 180 segundos ¿Vale? Que son 3 minutos Tienes que quedarte 180 segundos Aquí agachado y listo Con eso te salta la medalla Tienes que hacerlo cuando ya estés jugando Battle Royale, cuando ya te hayas Tirado del avión y así de sencillo La obtienes ¿Vale? Así que ya terminamos, video rápido, espero que el video Te haya gustado, si fue así puedes suscribirte Compartir, comentar, dar like Y nos vemos en la próxima ¡Bye, bye!